Y finalmente la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido a la imputación de Puigdemont en el caso Tsunami Democratic. El Ministerio Público, el mismo que en un primer momento calificó la causa de terrorismo y luego la achacó a un error, considera insuficientes los indicios para investigar al expresidente catalán. Descarta además la existencia de organización criminal y pide sacar la causa de la Audiencia Nacional. La imputación de Puigdemont por terrorismo es precisamente una de las vías que tiene la justicia para retrasar la amnistía. La Audiencia Nacional podría interponer una cuestión prejudicial a los tribunales europeos que paralizaría durante un tiempo la vuelta del prófugo a España. El prófugo de Waterloo tiene otros dos obstáculos más en el camino. El primero, la euroorden que previsiblemente va a reactivar el juez de Arena en los próximos días y que no va a decaer pese a la amnistía. Y el segundo, los recursos que puedan interponer los jueces para retrasar la tramitación de esa amnistía.